¿Qué es el tema de los debates presidenciales? ¿Qué es el tema de los debates presidenciales? Y en el caso de la Ciudad de México, pues Claudia Sheinbaum. Entonces la doctora también está muy interesada en que todos tengamos acceso al derecho humano a la salud. Para de Rodolfo Unders.